Buenas tardes. Amigos del Mañana Multimedios, los saludo con mucho gusto. Me encuentro en la Glorieta Hidalgo, en Ciudad Valles, en donde en esta tarde, pues amigos, familiares de Yulisa, una joven que desafortunadamente perdió la vida hace unos días, se están poniendo veladoras en memoria precisamente de la joven. Voy a platicar con la señora Cecilia, mamá de Yulisa. ¿Cómo está señora? Buenas tardes. Pues platíquenos sobre este evento que está anorrizando el papá. ¿Cómo se llama señor? Julián García Martínez. Platíquenos acerca de este evento, donde se está uniendo amigos y familiares, encendiendo todas estas velas en memoria de Yulisa. Pues ahora sí, así lo estamos haciendo en memorial de Yuli, porque muchos amiguitos de ellos no tuvieron la oportunidad de acercarse a nosotros al novenario, aprenderle su luz sobre todo, para su eterno descanso. Y así lo estamos haciendo. Ahora sí que iluminar el camino. Señor, pues bueno, muchas muestras de cariño han recibido también, ¿no? Sí, mucha gente, mucha gente de veras se unió a este homenaje en las redes. Entonces, aquí lo único que queremos es justicia, justicia. Vamos a confiar en la justicia, vamos a confiar en la justicia divina también, ¿sí? Esto no es una manifestación, es un homenaje a mi hija, ¿sí? Es un memorial donde, la verdad, seguirle recordando. Tan como fue, muy trabajadora, una empresaria con mucho éxito, y que tiene grandes proyectos, la tiene grandes proyectos. Y más que nada, pues la justicia, queremos justicia, es lo que queremos. Bueno, le agradezco mucho que se hayan tomado unos minutos para platicar con un servidor, y pues seguir destacando, ¿no? La convocatoria de la gente, toda la ciudad, toda la huasteca, incluso el Estado se ha unido al dolor que está viviendo como familia. Y agradecemos, agradecemos a toda la gente, a todo el apoyo. Ahora sí que verbalmente, telefónicamente, por los medios, las redes, nos están brindando el apoyo. Y agradecemos a toda esa gente. Y seguimos pidiendo, tocando puertas y corazones. Les agradezco mucho de su tiempo. Gracias. Muchísimo. Usted ya se vio ya viral a nivel nacional. Así es. Y pues, la verdad, lo que se pedimos nuevamente es justicia. Justicia y justicia. Les agradezco. Gracias. Muchísimas gracias a los padres de Yulisa, que están presentes en esta tarde, que están haciendo este memorial en la Glorieta Hidalgo en Ciudad Valles. Y bueno, pues lanzaron la convocatoria para toda la gente que quisiera venir a apoyarlos, a mucha gente que, pues, la conoció, a esta joven empresaria, y que, pues, hizo muchísimos amigos. Que hoy se están dando cita. Voy a hacerla hacia este lado, para que ustedes, pues, puedan tener un panorama más amplio sobre, pues, la gente que está reuniéndose aquí, en la Glorieta Hidalgo en Ciudad Valles, y que pasan llenados también de veladoras. Descendiendo esas luces en memoria de Yulisa. Y, pues, bueno, aquí van a estar todavía un buen rato, y, pues, han hecho y abierto la convocatoria para toda la gente que quiera venir, que quiera unirse. Y, pues, bueno, escucharon a los padres de la joven, pues, exigen un esclarecimiento a la partida de Yulisa. Ellos quieren justicia. Valles quiere justicia. Todo el Estado quiere justicia. No se puede permitir que jamás, por ninguna razón, sea violentada una mujer. Por ello, sin duda, se tiene que legislar de manera más enérgica para que se castigue con vigor a quien se atreva a lastimar a una mujer, a quien siga violentando una mujer, ya sea física, verbalmente. No se puede permitir ello. por eso es de que las leyes deben de ser más, más duras con quien lastime a las mujeres. llegan familias enteras para poner arreglos florales incluso. y pues una imagen habla más que mil palabras. cuando pasan este tipo de hechos no existe para poder relatarles la impotencia, el dolor, la tristeza de esa ausencia de un hecho trágico en el que Valles ha sido nuevamente escenario. y sigue llegando muchísima gente. Este lugar es considerado uno de los de reunión masiva para muchísimas cosas, para los desfiles, para los festejos. y desafortunadamente hoy, hoy están encendidas estas luces en memoria de una joven que fue encontrada sin vida que no ha sido esclarecido el motivo. No están satisfechos ni los familiares, ni sus padres, ni sus amigos, y por ello, como lo acaban de escuchar hace unos momentos que me dieron la oportunidad de platicar con ellos, están pidiendo justicia. Y por supuesto a ese clamor se une se une todos ustedes a través de sus comentarios positivos sin duda alguna con esos comentarios de apoyo al dolor a toda la gente que conoció a Yunisa en apoyo a las mujeres de todo nuestra ciudad y la entidad. Voy a panear hacia la derecha para que ustedes puedan ver la gente que viene la mayoría de negro porque se enlutó toda la ciudad con esta con este trágico hecho. y aquí estarán un par de horas más toda la gente reunida en la glorieta hidalgo y siguen invitando por supuesto a quienes quieran sumarse a venir a encender una veladora a brindar su muestra de apoyo aquí en la glorieta hidalgo pero si usted no puede venir o también por cuestiones sanitarias que ya conocemos sin duda alguna su su muestra de apoyo a través de un comentario a los amigos y familiares pues también será esa luz como las que están y como las que siguen encendiendo todos quienes se encuentran aquí en esta importante rotonda en Ciudad Valle es un punto de reunión les decía para muchísimas cosas hoy hoy es por la memoria de Yulissa vamos a caminar vamos a caminar vamos a caminar hacia abajo porque están poniendo una cruz de flores están también encendiendo más veladoras y así es como están formando este memorial muchísima gente que incluso pues no conocía o no conoció a Yulissa de cualquier manera se unen a esta pena se unen a al dolor que dejó este hecho que simbró que impactó los corazones de todo el estado de San Luis Potosí que rebasó también toda la entidad potosina que incluso fue noticia a nivel nacional y ojalá que se esclarezca dado a la importancia de una vida dado a la importancia de el dolor de toda una familia que ha llorado sin descanso la muerte de esta joven bueno si ha llorado gente dando rosas a los presentes otros más con sus veladoras y a traerle flores ahí donde justamente colocaron algunas fotografías todos pues vienen esta tarde a ofrendarle su solidaridad a la memoria de Yulisa con todas estas velas estas flores sus fotografías sus recuerdos con toda la experiencia que que vivieron al lado de ella incluso junto junto con sus papás y bueno nos vamos a retirarnos y antes pues seguirlos invitando a toda la gente que pues quiera venir estarán todavía aquí un par de horas más en la glorieta hidalgo en ciudad valles a la gente que quiera unirse con una veladora con un con una flor bueno aquí los están esperando en la glorieta pero repito si ustedes no pueden venir están en la ciudad pueden venir o nos están viendo y escuchando en otro municipio del estado o en otra actividad o más allá de nuestras fronteras sin duda alguna su comentario su muestra de cariño será mucho muy importante para todos los amigos y familiares de Yurice y a mí no me resta más que agradecerles el favor de su atención seguramente sus papis sus hermanos toda la gente cercana a ella estará viendo esta transmisión y pues estará leyendo todos esos comentarios que ustedes les regalan en esta situación tan complicada del cual todos todos esperamos justicia muchísimas gracias por el favor de su atención muy buenas tardes y